México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está mexicanísima TV, TV. Hola, ¿qué tal amigos de mexicanísima TV, Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Y bueno, con música de antaño al fondo, quiero presentarles a un personaje ícono de la bella ciudad de Bogotá, Colombia, que está asentado aquí ya por más de 50 años. Así que, les presento al maestro Guillermo Castro, al cual saludamos en la tardecita de hoy. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues digamos que bien, está aquí tratando de pasar el año. Hoy estamos a 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Correcto. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, maestro, ¿cuántos años en la bella ciudad de Bogotá, Colombia? Y primero que todo, ¿de dónde es oriundo el maestro Guillermo? Bueno, digamos, yo soy oriundo de un pueblito por allá de Caldas que se llama Chinchiná. Todo el que es de Chinchiná dice que es de Manizales, pero no, yo soy de Chinchiná. Llegué acá, a Bogotá, en primera oportunidad en el año 58, tenía un capital como de 7 mil pesos que era platica en ese entonces. Me fracasé, volví a Chinchiná en el año 59, en el 60 me casé y regresé en el 63 cuando mataron a John Fisher-Arr Kennedy y desde esa época estoy acá, o sea, la friolera de 54 años. Y bueno, ¿cómo retoma usted este lugar de la casona que es un nicho o un sitio histórico en la bella ciudad de Bogotá, Colombia? Bueno, esto fue pura casualidad porque por allá en el año 68 le compré a un señor un localcito en Chapinero en ese entonces en 15 millones de pesos. Y de pura casualidad, un día que pasaba aquí por la 16 con octava me lo encontré y le dije, ¿qué más, don Jorge? Usted, esta casa es dueño y como yo tenía apuesta del trébol, me dijo, sí. Le dije, ¿por qué no me arrienda un localcito de esta casa? Y le dio risa. Dijo, no, la estoy desvendiendo. Le dije, sí, ¿cuánto cuesta? Me dijo, para usted 130 millones. Y le dije, ¿y usted me fía? Me dijo, consígame la mitad y yo le fío. Y aún así yo no podía. Me conseguí un socio y la compramos en compañía. El socio ya murió. Bueno, maestro, me cuentan que esto antes era un colegio y bueno, usted ha querido no derrumbar el sitio, sino mantenerlo, conservarlo. ¿Por qué? Bueno, digamos, esta casona no es ni la muestra de lo que era cuando yo la compré. Yo, en esos 25 años que estoy aquí, creo que no he dejado un solo año de estar invirtiendo para que dé alguna renta y porque, pues, me gusta. digamos, que tengo entendido que aquí hubo un colegio, el interamericano, que fue 10 años antes de que yo comprara la casa y como hace 25 que estoy, o sea, hace 35 años que hubo el colegio. Pero la historia real de esta casa, que tiene aproximadamente unos 120 años, era de un cura. Y el cura tenía la señora de servicio, la señora de servicio tenía su amante y entre los dos lo atracaron y como el cura los conocía, lo mataron. Esa historia la tengo en un libro que es de la antigua Bogotá, exactamente. Bueno, maestro, saliéndonos un poquitito del tema, la música vieja, la música antigua, la música de picat, que se llama, de tocadisco, ¿qué música o qué tipo de música de esta le gusta a usted? Bueno, digamos, principalmente la música que me atrae a mí es el tango, porque el tango con su letra dice la vivencia de lo que vivieron los cantantes en esa época. También el bolero, que es la música predilecta de las mujeres. Y últimamente me ha dado por la música de carrilera, que también tiene su sentido de nostalgia y de despecho. Bueno, ¿nos puede contar un temita especial que usted, que digamos, usted diga, con este me identifico y con este me tomo mis guaros. Bien, digamos, hay un tango que parece que hubiera sido escrito para mí, porque habla de la niñez, de la juventud y de la vejez, cuando ya la persona económicamente estaba en situaciones diferentes, se llama El Bazar de los Juguetes. ¿El Bazar de los Juguetes y de quién es esa rolita, esa canción? Si no estoy mal, es de Roberto Podestá. Bueno, maestro. Allá en Chinchina Caldas, ¿a qué se dedicaba el maestro allá? Bueno, en mi niñez, digamos, padre no conocí. Era con mi mamá únicamente, ella hacía las empanadas, yo las vendía y desde un principio me gustó tanto el negocio que le dije, yo le vendo las empanadas, pero usted me da un 20% de utilidad. Y las empanadas, cuando ya me quedaban las últimas, que eran mi utilidad, descalzo, me cruzaba de piernas en un café, pedía una frescola y empezaba a comérmelas con tanto gusto, que la gente que pasaba decía, ¿me vende una empanada? No, no, estas son las mías. No, no, venga, le vendo pues una. Ese fue el inicio. Luego vendí periódicos, vendí lotería, hasta llegar al punto de tener agencias de lotería. Luego descubrí el negocio del chance, las apuestas permanentes y de esas todavía me da alguna renta. Bueno maestro, de sus padres, ¿qué recuerdos tiene? Pues como le comentaba anteriormente, padre no conocí, solo mi mamá y una hermana, que aún vive en Chinchina, tiene 85 años. Esa es toda mi familia. Bueno, lo más importante maestro, hijos, esposa. Hijos, cinco hijos, esposa, una mujer de origen campesino, de las que llaman matronas en esa época, una mujer que no la merezco, pero ahí estamos hace 55 años. Bonito hombre, y bueno maestro, bueno, pasemos ahora de la música, de la milonga, a las letras. Digamos que nadie se toma el tiempo para dejar algo escrito, para dejar algo con identidad. ¿De dónde le nació escribir? Bueno, de pronto leía frases que me gustaban y las escribía y dije yo tengo que escribir algo y algunas que yo me inventaba. De ahí nació este libro que tiene en sus manos. Yo veo que es algo muy bonito, especialmente los hacen no tanto para vender, sino para regalarle a los amigos. ¿Cómo es esto? Correctamente, no lo hice por negocio, sino que los que mandé timbrar fue para obsequiarle a los amigos, como usted lo repite. Bueno, hablemos ahora entonces de los calendarios. Veo que le encantan los calendarios y veo que le gusta, digamos, la fotografía antigua de la ciudad o de algunas edificaciones. Cuéntenos un poquitito de eso. Sí, digamos, en el calendario siempre me gustó toda la vida ese calendario que venía de piel roja, que fue muy tradicional. De ahí mandé timbrar unos almanaques, pero no de piel roja, sino ya de la propaganda mía, inclusive frases como las que están en uno de ellos, que son que el mejor negocio es manejarse bien, bien, porque si el pícaro supiera el negocio que es manejarse bien, se manejaría bien por picardía. Otro, que hay que vivir cada día de la vida como si fuera el último. Y al final, por eso, tomémonos un trago, seamos amigos. Qué bonito, maestro. Bueno, maestro, pues vamos a hacer una reseña histórica del maestro Guillermo Castro y vamos a rendirle un homenaje aquí en el canal Mexicanísima TV, digamos, no solamente con una parte, sino varias partecitas. Y vamos a querer invitarlo al Congreso de la República para darle un reconocimiento por esa trayectoria en Colombia y por servirle al país y por ser la persona que es, maestro. Así que, pues, con el permiso suyo, ¿no? Dios le pague, digamos, por el ofrecimiento que me hace, porque, digamos, cuando yo quería estudiar y mis compañeros de edad se graduaban, yo, digamos, ¿por qué no decirlo? Lloraba por no poder hacerlo. Pero hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga y me tocó estudiar en la Universidad de la Vida, que considero que es la mejor del mundo. Bueno, maestro, muchas gracias por todas esas palabras y, bueno, unas, o un consejo, unas palabras que quiera enviarle usted a la juventud de este momento, no la de antes, la de ahora. Hay muchas chicas, hablemos de mujeres, muchas chicas bonitas y la mujer cuando es joven y bella de pronto es muy vanidosa. Y yo les digo, recuerden y les voy a dar un consejo, que la juventud es riqueza y que hay que gastarla muy bien, porque mañana, cuando los años de nieve quieran cubrirte, vas a querer divertirte y ya no vas a poder. Por eso, mucho cuidado con eso, porque uno recoge lo que siembra. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a dar por terminada la entrevista en la tardecita de hoy, con una rolita o una canción bien, bien antigua. Y ojalá, pues a muchas personas les encante. Maestro, nos despedimos en la tardecita de hoy de nuestro programa. Muchas gracias por habernos atendido. Muy querido usted, me parece, una persona muy sencilla, muy tranquila, un caballero. Así que muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y bueno, nos despedimos, maestro. Dios le pague y aprovecho la oportunidad para desearle como desean todos en esta época, que un feliz año y un próspero 2018. Muchas gracias, Dios les pague. Maestro, no sin antes aprovechar la oportunidad para decirle algo a sus hijos en esta época. Digamos que me siento súper orgulloso de los hijos míos, que ya inclusive son de más de 50 años, pero que aún están conmigo. Hay veces yo desayuno con ellos en la mañana y nos venimos tres de ellos que están conmigo y me pongo yo a pensar, entre los cuatro sumamos más de 200 años. Y a estas alturas, venirme yo a trabajar con hijos de más de 50 años, eso no lo puede decir con todo el mundo. Y yo me siento muy orgulloso y ellos también de que yo sea el padre de ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos mis oyentes, mis televidentes. Una reflexión el día de hoy. A los padres hay que quererlos, no un día del padre, no en Navidad, no todos los días de la vida. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es el cariño y el amor. Hasta una próxima, mis oyentes, mis televidentes. Yo quisiera despedir esta entrevista con una oración que está aquí nomás en la carrera séptima con calle 16 de San Francisco de Asís, que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siempre yo amor, que donde haya duda, fe, que donde haya desesperación, esperanza, que yo no busque ser perdonado, sino perdonar, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como yo recibo, perdonando es como tú me perdonas y muriendo en ti he de nacer para la vida eterna. Amén. Bueno amigos, terminamos el programa de la tardecita de hoy con nuestro invitado especial, el maestro, poeta además, Guillermo Castro, y con esta rolita de fondo para todos ustedes. Hasta una próxima, mis oyentes, mis televidentes. Ojalá les haya gustado esta bonita entrevista y nuestro personaje, por supuesto. Hasta una próxima. ¡Somos Mexicanísima TV! ¡TV! ¡Búscanos en nuestras redes sociales!